El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lucio, aquí en la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Lima. Precisamente se encuentra él acompañado de todo su equipo técnico. Tenemos al señor Mario Casareto, subgerente de Defensa Civil, y en este momento se ha dado algunas palabras respecto a cómo se ha actuado la Municipalidad de Lima frente a los huaycos ocurridos en nuestra ciudad. En este momento habla el doctor Rubio, encargado de los hospitales de la solidaridad, para poder explicarnos cuál ha sido el actuar respecto a estos huaycos ocurridos en la ciudad. 936 atenciones en el campamento Carapongo, con 7 traslados apoyados por helicópteros. Y en Punta Hermosa, 330 atenciones médicas y 17 traslados. Hemos puesto a disposición, señores, 40 profesionales de la salud, 24 horas al día, cuatro trailers médicos, cuatro ambulancias en forma permanente, y dos grupos electrógenos en Carapongo. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Va a hacer una exposición el señor Paco Gaviria sobre los rescates. Muy buenos días. El primer mensaje que llevamos desde el día 1 de la emergencia, vale decir, el 14 de enero, 15 de enero, a nuestros vecinos damnificados, por encargo de nuestro alcalde, el doctor Luis Hacena Delosio, es que esas poblaciones no estaban solas, no estaban desamparadas. Y esa solidaridad se ha expresado de manera concreta en el establecimiento de 52 puntos de recolección en esta gran movilización ciudadana que viene aportando víveres, ropa, todo aquello que decenas y cientos de familias damnificadas requieren. 52 puntos distribuidos en 24 distritos, operados por la Municipalidad de Lima, el personal administrativo y operativo, y la red de voluntarios, puntos que finalmente se expresan en la entrega de donaciones. Bien, en ese momento entonces el encargado de realizar estas donaciones, hacer entrega de estas donaciones y también de los rescates, viene realizando la información sobre los puntos que existían precisamente ya coordinados previo a estos desastres. Nos comenta él que son 52 puntos donde se acopiaba toda la ayuda que las personas querían brindar a los damnificados. Y en ese momento vamos a poder conocer de qué manera se ha hecho llegar esta ayuda hacia los damnificados. El día de hoy, el día de hoy hay 10 cisternas en operación, 100 mil litros de agua para las poblaciones damnificadas, se ha entregado también hasta el día de ayer 60 toneladas de ropa, 30 toneladas de alimentos envasados y frescos del mercado mayorista, 4 mil 500 viviendas fumigadas. Esta es la acción que hasta el momento tenemos como balance y continuamos trabajando e intensificando la misma en los siguientes días. Gracias. El señor Abdul Miranda. Buenos días. Básicamente, el personal de Serenazgo, la brigada de rescate, ha participado muy rápidamente en más de 300 acciones de rescate, pudiendo ayudar a muchos pobladores de la zona que habían quedado aislados en sus viviendas luego que el agua invadiera y rodeara toda la zona donde ellos estaban morando, rescatando inclusive también animales, zucanes, animales domésticos y otros animales que tenían dentro de sus viviendas. Ha sido una respuesta rápida, como lo digo, y de manera conjunta con el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional, el Escuadrón de Rescate, y el personal de Serenazgo ha participado de muy buena manera y muy loable la intervención de nuestro personal salvando vidas. Entonces, como lo repito, más de 300 personas se han rescatado por nuestra brigada de rescate de Serenazgo. Muy bien, nosotros vamos a esperar, hay muchas preguntas que queremos hacerle al alcalde Luis Castañeda, parece que va a ser una conferencia larga porque ahí tiene a todos los especialistas, a todos los técnicos de la municipalidad, pero repetimos, hay muchas preguntas que queremos hacerles y ojalá podamos regresar con él para hacérselas directamente. Así es, 7 y 25, vamos a continuar con la información y decenas de personas hacer interminables colas para utilizar los llamados puentes aéreos y abordar vuelos.